¡Hola! Bienvenidos a Fabily. Hoy les voy a enseñar a hacer una alcancilla de Pusheen Unicornio, que como ven quedó súper bonito. Está hecho de foamy y cartón reciclado. Así que espero les guste mucho y vamos a empezar. Los materiales que vas a utilizar son cartón, foamy o goma eva de color negro y plomo, foamy escarchado de los colores que tú quieras, silicón líquido o pegamento de contacto, un cúter y una tijera. Vas a comenzar descargando esta plantilla que te lo voy a dejar en la cajita de información y ya que lo tengas lo vas a recortar de esta manera. Y en el foamy de color plomo vas a marcar su borde dos veces. Es mejor si usan un palillo o un punzón porque a veces el lápiz puede mancharlo. Y esto también lo vas a recortar. Ahora vas a recortar las piezas de su cabello y cola en foamy escarchado. Y haces lo mismo con sus manchas y las piezas de su cara. Y ya que tengas todas las piezas recortadas lo vas a pegar encima del foamy plomo. Y esto lo voy a hacer con el pegamento de contacto para que así no me queden las marcas del silicón. Después le vas a hacer tres rayitas entre las dos orejas y continúas pegando todas las piezas. Y de la misma manera pegamos todas las piezas de la parte trasera. Y esa parte del cuernito lo vamos a recortar. Y así es como te debería de quedar la parte de adelante y atrás. Y para que se vea mejor con el plumón permanente vas a marcar todo el contorno de puchín. Y con pintura acrílica de color rosado vas a dibujarle la boca. Y también hilaremos sus chapitas. Y así es como queda. Ahora vas a recortar un rectángulo de cartón de 45 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. Y lo vas a doblar de esta manera para que sea más flexible. Tomamos nuevamente la parte trasera de puchín, le damos la vuelta y vas a ponerle silicón por el borde dando la forma de un óvalo. Y encima pega el cartón presionando muy bien. Y ya que esté seco por la parte de arriba le vamos a dibujar un rectángulo para que entren las monedas. Recórtalo. Y así es como te debería de quedar. Como ves la moneda entra y sale fácilmente. Ahora vas a recortar un rectángulo de foamy de color plomo de 45 por 5 centímetros. Y vamos a forrar toda la parte del cartón. Y si por la parte de abajo sobra foamy lo recortas para que te quede así. Y la parte de arriba donde entran las monedas también recórtalo. Y vamos a hacer otra abertura para poder sacar las monedas. Puedes hacerlo por la parte de abajo pero yo lo voy a hacer por la parte de al lado donde está la cola. Así que primero lo voy a dibujar y después recortarlo. Y como ves se ha formado una puertita. Ahora toma un pedazo de cinta, dóblalo en dos y pega la punta. Y ya después pones un poco de silicón en la puertita y encima pegas la cinta. Esto es para abrirlo y cerrarlo fácilmente. Y para terminar le vamos a poner silicón por todo este contorno. Y encima pegamos la parte delantera presionando muy bien. Y listo, ya estaría terminado. Como ven quedó muy bonito así que no dudes en hacerlo. Y si te gustó dale manita arriba para más tutoriales de Pusheen. Y no olvides suscribirte a mi canal y sobre todo dale click a la campanita de la parte de abajo. Y... 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 CC por Antarctica Films Argentina